Laura Chávez es una mujer que nació y creció en Estados Unidos con orígenes mexicanos y pasión por la educación, que reconoce el valor del esfuerzo por alcanzar las metas. Toda mi vida he tratado de tener una meta y tener éxito con esa meta. De muy joven yo sabía que mis padres no iban a tener dinero o no me iban a ayudar para el colegio. Ante una infancia difícil, Laura tenía una meta, ser maestra. En mi juventud yo creo que teníamos, yo tenía como cinco años y estuve en foster care. Nos separaron de mi mamá y entonces tenía como cinco años después ya nos juntaron y al principio de veras ni sabía si de veras era mi mamá porque era tanto tiempo que estábamos separados de mi hermano y mi hermana y en ese tiempo yo sabía que mi mamá estaba sola y de veras estaba trabajando en una tortería, y no hacía mucho dinero, pero yo no quería trabajar así, yo quería ir a la escuela, yo quería ser maestra. Su constancia y tenacidad hicieron una oportunidad cada obstáculo. Y yo no tenía carro ni tenía como iba a ir al colegio, pero el señor Irwin Danzo me compró una bicicleta y yo iba de Michigan y Central en mi bicicleta a Wednesday todos los días. Tal como se lo propuso, ejerció su profesión durante seis años. Sus alumnos mayormente eran afroamericanos, lo que le daba a Laura una oportunidad para compartir la cultura mexicana y sus raíces. Y como empecé a ser maestra a 20 años, yo estaba bien joven y bien, I don't know, lista y yo quería hacer todo, you know, y yo quería que ellos se pudieran conectar con, con, con mi, con mi cultura, con todo. Y, pues, yo quería enseñarles que hay gente morena como ellos que hablan español y hay gente de piel como el mío que hablan español y, you know, podían conectar con la cultura. Hasta ahorita tengo muchos estudiantes que me mandan mensajes o que me mandan correos electrónicos a veces en Facebook y me dicen, you know, tú me hiciste tener amor por la cultura hispana. Y hay algunos que han sido enfermeras en Dominica Republic. Hay algunos que han hecho negocio internacional. Hay algunos que han, I don't know, son producciones de videos. Y me dicen, pues, cada vez que voy a Colombia o cada vez que voy a Argentina, pienso, oh, mi maestra Laura Chávez, señorita Chávez, esto y lo otro, y empiezan a decir historias. Y entonces me mandan mensajes y me dicen, ay, hiciste un impacto tan grande en mi vida que yo siempre quería experienciar eso en persona, tú sabes, en mi vida. Sí, en persona. Y me da, I don't know, me da tanto orgullo saber que yo era la persona que les hice querer hacer algo más. Además, ha participado en distintos programas de ayuda y orientación tanto para estudiantes como para padres de familia. El año pasado teníamos cafecitos con los padres con el Michigan Hispanic Collaborative cada mes. Soy miembro del board de Way Academy. Es una escuela alternative. A veces los alumnos son estudiantes que sus padres ya estaban deportados o que no tenían papeles o que no pueden ir a la escuela normal. trabajo con el Michigan Hispanic Collaborative para ayudar a los estudiantes en sus metas a lograr ir al colegio de la high school y nada más estar ahí para hablar con ellos, hablar con sus padres y, you know, darles consejos o apoyo o lo que pueda. Laura Chávez reconoce y agradece a las personas que en su momento la apoyaron para lograr sus sueños. En la muevedad, el señor Danto me ayudó bastante. En la escuela era mi coach, el señor Pelco, que me ayudó y que me dijo que puedes lograr lo que tú quieras. Y también en mi situación de ser a foster child, había una señora que se llamaba Guadalupe Lara. Y ella era la primera social worker que hablaba español y que nosotros, pues mis hermanos y yo, podían decir, pues es como nosotros y podemos hablar con ella y ella entiende lo que estamos pasando. Como madre ejemplar y mujer reconocida, Laura envía un mensaje de motivación para las mujeres. Yo creo que cada mujer tiene esa fuerza adentro, que dice, pues yo tengo este sueño y yo quiero hacer esto. Pues hay que escuchar esa voz en tu mente y decir, you know, si yo quiero hacer esto, ¿qué va a ser mi plan para cumplir esto? Una mujer de éxitos que ha sido reconocida en Flagstar Bank, lugar donde ahora se desarrolla laborando por posicionar esta sucursal en el top 10 en 360 sucursales a nivel nacional. Para Latino Press, Sandra Hernández. Gracias.